Un admirado cuando vean el antes y el después de la casa. Un gallinero, gracias por la palabra. Me cuesta usar el estabilizador, el estetoscopio, por eso se mueve mucho la cámara. Vamos a procurar que sea un video corto, si es que la Liliana es digna de hacer algo. Venimos a cortar guayabas, esa es la verdad. Y en el proceso, cuando andamos entrando, les cuento, chicos, chicas, gente de YouTube, ¿qué pasamos? ¿Qué me pasó? Veníamos entrando tranquilamente, vimos el gran palo de talpas y tenía muchas talpas, entonces queríamos comer talpas. Yo dije, vamos a subir al palo, dije. Y viene la Rina. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Y que la Rina me salga, la Rina es una señora. La Ceci. La Ceci, es una señora, para los que no la conocen. Y me dice, ¿qué puede pasar? Y yo me dice, ten cuidado que lo va a picar ahí, ¿y qué me va a picar a mí? Si yo soy inmune al veneno de todos los animales, la vive por haber. Y yo no sabía que existían unas cosas que se llaman gusanos. Barba roja. Barba verde. Barba roja. Verde. Las barbas son rojas, ellos son verdes. Ya voy a dejar el video y les voy a enseñar la parte en la que le grabé al pinche ese animal. ¿Qué me pico? Los videos les estoy tomando. Miren el gusanito. La vez pasada a la queja le pico uno. Miren qué bonito ese gusanito. Pero lo malo es que me picó justo en el hoyo del pantalón. ¡Qué rindo de cosilla! Sí, también. Yo por eso prefiero mangarlo de mucha. ¡Ay, no! Yo prefiero no verlo. Yo no sé. Y deja marcado o algo. Sí, ya no te voy a pintar. No, nada. Lo peor es que te va a acabar el mundo. ¡Muy bien! Pues no me dejó nada, pero... ¿Dónde está? Ahí está. Espérese, ya lo voy a enseñar. Uy, tenés cuidado porque... Ni medio me tocó. Las ramitas son las que pican. Sí. Sí. Y me dejó hinchado. ¿Se mira? Súper demasiado. Sí, y duele mucho. Y dicen que voy a estar con calentura otros los próximos tres días. Así que por el momento ya empiezo a sentir frío. No sé si es normal que estamos a 40 grados, pero... Bueno, sigamos grabando porque venimos a cortar los llavos. La casa de... No dejes de hablar porque si no... La que antes conocíamos como la casa de tía Lorena. ¿La de los huijilos? Miren cómo está. Para mí ya me dio miedo a tocar. Aquí tenemos una huerta de huijilos. No, es una mata de huijilos. Ya me dio miedo a tocar cualquier animal. ¿Cuál? ¿Vuijilito? ¿Vuijilito? Esto se come el crudo. Pero están... Tienen... Tienen la pasta dura. La cáscara dura. No puedo creerlo. Miren. Espérate. Ah, sí. Tengo que ver. ¿Cómo está? Esta es la zona en la que antes disfrutábamos aquí. Estar aquí. La estadía, ve. La estadía, ve. No, ya no parece nada. Uy. Ve. Ni la sombra. Ni la sombra de lo que era antes. Vamos a grabar adentro. A invadir propiedad privada. Pues aquí se mira casi igual porque... O sea, está todo sucio y desordenado. Pero está casi normal. Ahora les voy a mostrar. Ahí está la cecibe. La que me dijo, la que me saló. Para que me picara. Yo le dije que iba a picar el animal. Pero el pobrecito animal se murió después de picarlo a él. Sí, porque se murió. También picote. Les voy a mostrar. Hace unos cuantos años vine a grabar esta zona. Porque aquí reventamos puetes. Y había una especie de casa abandonada. Había un cerco. Y había un cafetal. Ay. Se están moviendo animales que pueden ser culebros. Como que no. Ya solo eso me falta. Entonces, se supone. Que aquí. Antes esto era finca, bosque. Como pueden ver, todavía hay bastante vegetación. Ya está la casa que les digo. Pero hoy como que ya está habitada. Porque hay unos carros ahí. Y lo que les quiero mostrar es ese muro. Precisamente. Voy a dar un poquito de zoom. Me disculpen por mi resolución. Ese muro no existía. ¿Y cuál es ese muro? Pues precisamente. Todo eso de allí para allá. Ahora está pelón. Ya no hay árboles. Antes era así. De vegetación espesa. Árboles altos, grandes. Con 100 años de antigüedad más o menos. Ahora. De ese muro para allá. Está la nueva construcción que están haciendo. Los que vienen de Chalchopo para Santana. Sabrán a cuál me refiero. Y pues. De aquí para allá. Igualmente han destruido. Pero no se logra captar. Y no me voy a meter. Ya me hizo la mala experiencia. De que me. Me pegara un pinche. Animal. Por cierto. Me duele bastante. Voy a hacer un corte. Y les muestro cuando estemos tratando de cortar la bollada. Vaya. Ahora. La Liliana. Es mi querida esposa. Para los que no sepan. ¿Qué dice este? ¿Cómo aparecen en el YouTube? Francisco Soto. ¿Cómo me da más? Francisco Soto. ¿Cuándo ustedes encuentran? Porque está ahí está la casa. La casa de. Cuando la están construyendo. Cuando están construyendo la casa de mamá. Está ahí. ¿Ve? Y no lo pueden alcanzar. Y a Lorena. Lo que tienen que hacer es esto. Encontrar una. Y otra. Ay perdón. Estaba grabando y no lo he. ¿Cuándo ustedes? ¿Cuándo ustedes? Una mariposa. Cuidado. A cortar. Algo. Hables más duro por favor. Que el micrófono no funciona muy bien. Cuando vienen a cortar algo. Y ustedes no encuentran una vara grande. Lo que tienen que hacer es. Y no alcanza la fruta que ustedes quieren cortar. Lo único que tienen que hacer es añadir lo que está. Y si no tienen hoyo la vara. Le abren un hoy. Y si no tienen con qué abrirle un hoyo. Que tienen que salir más al exterior. Ustedes utilizan las pocas neodronas que les quedan. Por estar viendo este video. Va y entonces vienen y ya están los huaybes. Ah. Y ya se hace una grande. La vara. Voy a enfocarla. Espérenme. ¿Cuál es la guayaba fruta? Ángela. Entonces viene y. Quiero hacer un zoom. Perdón por mi. Ah ya está. Miradolamente. Es esa chicos. Vamos a ver si la podemos cortar. Sí. ¿Cómo lo trae aquí? ¿Sí? ¿No lo trae bien? ¿Limones lo van a cortar? ¿Sí? 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 Si tienen que estabilizarlo. Porque solo tienen una oportunidad para hacerlo. Si en esa oportunidad ustedes no la aprovechan al máximo. Olvídense. Uno, dos, tres. Ahí viene. Ahí quedó. En el techo. Allá está. ¿Dónde está todo? Ahí está. Trégame. Así. Le agarré. Ahí está. Sí, pero se va a caer todo el montón de. Ah, no, pero. También no viene otra palometa. Ay. Ahí está. Amigos, así es como se corta una guayaba pelulera. Espérenme que vamos a poner la sombra porque. Aquí está la guayabita. Intacta. Ahora solo falta comerla. ¿Pueden irme una siente así? Vamos a la edición. Tú, 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 tú. No podemos editar porque somos unas inútiles y aunque tengamos una computadora y el programa para editar no podemos porque nos cuesta. Voy a bajar. Y aquí vamos a comer guayabas peluleras. Eso vamos a hacer toda la tarde así que ya tiene que repetirlo. Bye. Porque solo una vida de todas formas. No se acabó. Pero ahí más pero... Ah, vamos a buscar más entonces. Les grabo el final del video. Quiero que dure 10 minutos así que no estoy grabando nada. un palo, este es el palo chulo, gigante parece una ceiba espéreme estamos esta es una tenkika podemos comerla pero ya tiene mucho mojo, creo que no se puede lavar se supone que estas son también, nacen en estos palos y se comen se pueden hacer la gente se las come con huevo Andrea quería, mi hermana quería para hacer las pupusas pero la verdad no le tengo mucha confianza voy a ver que me están llamando que pasa que paso un tunquito ve a que le va estos son los tunquitos son se puede comer así está muy chiquito pero ese ya está muy 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 grande tiene sabor como sandía ay me acuerdo que un día no se me va a quitar azúcar me voy a cortar voy a cortar moras guías de tunquito no sabe nada ay dios ya no le dejaste a la niña nada a pepino sabe a pepino espérate te voy a cortar uno Isabel un mojero nunca los han visto como yo comételo comételo no, eso no explota comételo los que están en la salida de la calle ya explotan porque están grandes y a Lorena y eso que es el tomate de whisky no no es como pepinito ah son sandillitas ya ajá ya la vio sí son pedacitos de ¿cómo se llama? no sé cómala a ver si no lo que sostiene al mundo son toda la gente que ya murió probando frotas a ver si eran comestibles vamos siguiendo grabando siguiendo grabando siguiendo grabando siguiendo siguiendo grabando para que no aburrirlos voy a hacer un rap ahorita échame la base no conocida es un palo de ¿cómo se llama? no sé ¿cómo se llama? voy a ver desde el tronco ¿cómo se llama? ¿el zapote? zapote ¿palos de zapote? ah un palo de zapote si tiene zapote pero están verdes les voy a dar un consejo se pueden cortar y meterlo en la refri dejarlo un buen rato ahí y se van a madurar ya va a estar rico para comer pero alguien alguien le va a decir no, también no está bueno déjalo un día más y el día siguiente va a amanecer con gusano ya no lo van a poder comer se envuelve en periódico lo digo por experiencia no le hagan caso a ella la experta porque la experta tiene que estar pendiente y si uno tiene suerte puede encontrar uno bueno por aquí aquí está uno ve y mira ya tuvo el se gato pero no va a estar bueno pero ese es el zapote ve ese es el zapotillo no está bueno todavía pero le puedes meter en diario ve le rascan para ver todavía no está bueno pero lo podemos guardar y meterlo en la refri que pasen una semana lo abren y va a estar bueno pero si se le dan pasar va a tener gusano obviamente los huevos del gusano lo van a comer pero es proteína allá va la que me echa la sal hoy me vine hasta el muro que no les quise enseñar la de pasar porque yo me iba a venir a mí solito pero ahorita ya no aparte que estoy invadiando porque la privada confesando delitos parte 2 este día ya se extendió más de lo que tenía pensado este es un palo de chile chile chistepe pruébelo a ver si pruébelo ah sí ah sí cálmate suegra vergona ¿dónde estaba mi palito de qué de Nantes ay Dios mío aquí salud ¿dónde están los aguacates que tan recibiéran que sabían a cremita? aquí hay palos de aguacate cierto pero ya los cortaron ¿dónde están los 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 mangos y huelas que eran más grandes que los tengan voy a grabar al otro lado y la calle y la calle y la calle era de allí vamos a hacer un scherz esto se llama reventando tunquitos vamos a ver y de allí pone pone un pinchón un tunquito se come nos estoy agarrando ahorita para comérmelo aquí hay otro y se abrió este ay explotó este ve lleno de tunca voy a ir ¿cuál? este no ese no ese no ese tal vez ay si explotó este ve ay este explotado este explotado si ya este para comer ajá los chiquitos se comen los grandes explotan los chiquitos se comen los grandes explotan los chiquitos se comen explotó otra vez ay este si explotó con todo ay hasta voló por allá este ve este ¿aplotó el ve no es una explota ay este no explotó se puede comer entonces ay me explotó una de la madre bueno para terminar este video después de una hora y media más o menos vamos a hacer recuento de las cosas que trajimos trajimos chiles chiltepes y los tunquitos que vienen allá abajo no se miran pero ahí están limones pérsicos e indios y whisky por otro lado más limones un sapote y un arreglo que ya está jugado ya lo encontramos más frijoles y típica comida de finca así que y el plato es lo mejor el plato es lo mejor no le vaya a dar vuelta a los frijolitos porque están súper ricos gracias y blanditos así que buen provecho y nos vemos en un próximo video hasta la próxima carnales sn appetite el plato no os señ yarda un plato empieza a Gracias.